¿Por qué es conveniente que continúe el alcalde Peñalosa o que no lo revoquen para la ciudad, para Bogotá, señor Villamizar? Pues, Erika, la segunda es bastante amplia y larga de contestar, pero quiero primero arrancar con lo que pregunta Yesid y sobre lo que también se expresó Carlos, y es el tema del Consejo Nacional Electoral. Primero que todo, no es cierto que se esté extralimitando. Ya hay antecedentes, hay precedentes, y el doctor Humberto Sirra Porto, expresidente de la Corte Constitucional y apoderado del alcalde Peñalosa, entregó y mostró precedentes en los que el Consejo Nacional Electoral se ha pronunciado para revisar los procesos de revocatoria y conminar a la registraduría a que cumpla la ley. Aquí nadie está pensando en nada distinto a que se cumpla y se aplique la ley. Lo que pasa es que el profesor Carrillo está muy nervioso porque él sabe que la motivación de su comité es pobrísima y no aguanta el más mínimo escrutinio. ¿Pero por qué señala usted que es pobrísima? Mire, yo aquí tengo, y se lo podemos comentar rápidamente a los televidentes, es un sartal de mentiras, por un lado, y por otro lado, cosas que no son mentiras simplemente porque no han ocurrido, sino que son futurología. Dígame una mentira para que el profesor Carrillo se haga la mentira. Vamos a la primera mentira que señala el señor Villamizar. Yo aquí tengo como 200 páginas de mentiras. Ya la mencionó Yesid, fusión y privatización de hospitales públicos. No es cierto que haya habido ni fusión ni privatización de hospitales públicos, eso es fácilmente demostrable. Ampliación de la figura de los colegios por concesión. Es mentira, es falso. Los colegios por concesión, muy exitosos por demás, se crearon la primera administración de Peñalosa y no se han ampliado. Desfinanciación de la universidad distrital. Otra mentira. De hecho, hubo gran polémica recientemente porque el alcalde de Peñalosa dio a la pelea para que la plata de la estampilla se quede en la distrital y no vaya a la universidad nacional que le corresponde al gobierno nacional. Desalojo al Bronx sin tener un adecuado y suficiente plan de atención a la población residente. Falso. Había aproximadamente 700 personas en el Bronx y se terminaron atendiendo 2 mil habitantes de calle tras la intervención del Bronx. Y más de 700. Bueno, ya van 5. Ya van varias mentiras. Yo quiero seguir.